Garden of the Gods Jardín de los Dioses aquí en Colorado Springs Y esto que estoy tomando aquí son las montañas que tenemos enfrente Gracias por ver el video ¡Gracias! Desde 1971 ... ... ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Allí van. Estos muchachos se están subiendo para arriba. Ya casi llegan a arriba. Van como a la mitad de la montaña hasta. Como a la mitad. Ahí la llevan. Gracias. 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 No, 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 no. La Piedra del Balance Es la que tenemos aquí arriba Piedra del Balance Y aquí Llegaron a venir con burros Llegaron a venir con burros Con carritos Esto si tiene hartos años Mirando la Piedra del Balance En el Parque del Jardín de los Dioses Aquí dice Jardín de los Dioses El Parque Pues parece que Toda la gente está haciendo línea Para tomarse la foto Aquí en esta Tomándose las fotos No es muy cerca de ellos No, es algo diferente Gracias gracias ok mi 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 yo que yo que que yo que ¡Gracias! ¿Ellaca? ¿Voto? ¿Voto? las montañas allá piedras aquí muchas piedras camino para caminar aquí para abajo ahí está enfrente una piedra larga y aquí de repente se cae el bají bien para abajo para abajo para abajo para la piedra aquella grandota allá se está la gente subiendo mero arriba a tomar las fotos para abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.